Ritual para conseguir trabajo Este es un pequeño ritual, una magia blanca para que aquellos que necesiten encontrar trabajo, logren un buen empleo. También se puede pedir para otras personas que lo necesiten. Solo debemos invocar con mucha fe al Ángel Protector que nos corresponde, si efectuamos el ritual para nosotros mismos, o al que protege a la persona a la que deseamos ayudar. En nuestro altar pondremos, una imagen del Arcángel Miguel, un angelito que nos guste, una vela blanca, una varita de incienso que puede ser de sandalo, mirra, rosas o limón, una Biblia abierta en un pasaje que nos guste mucho, una llave nueva, la podemos comprar en cualquier lugar en que saquen copias solo que la pediremos lisa sin grabar ningún diente. Opcionalmente podemos tener piedritas de colores, y galletas o dulces para regalar después. También podemos poner el talismán y la ofrenda de acuerdo con nuestro Ángel Protector o con el Ángel de la persona a la que deseamos ayudar. Para la preparación del ambiente podemos poner la Marcha Triunfal de Aida, o la Novena Sinfonía de Beethoven. Ya que tengamos listo nuestro altar y la música, prendemos la vela y el incienso y ponemos nuestras manos sobre el altar, con las palmas hacia arriba y cuando sentimos al ángel, damos vuelta las manos hacia abajo, o las cerramos. Y decimos lo siguiente. Para que me asista y me proteja en mi intento de alcanzar prosperidad. En armonía para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Desciende sobre mí y sobre, aquí nombramos si caso a la persona por la que estamos efectuando el ritual, y derrama tu luz bienhechora, yo diga su nombre, los invoco a ustedes, Mumia, Leael, Achaya, y Ketel junto con mi Ángel Protector se manifiesten y pueda sentir su presencia bienhechora que otorga prosperidad. Hoy los necesito a ustedes. Tengo la necesidad de que ejerzan su poder sobre mí y los míos y en todos los seres sentientes que así lo requieran, espero confiado en que se harán presentes en mí y en su bondad modificará positivamente mi vida. Mumia, necesito que me ayudes a encontrar un buen empleo. Este me ayudará para apoyar a los míos, para desarrollarme y para mejorar mis ingresos, dándome estabilidad y tranquilidad, ayudándome así a disfrutar de los bienes espirituales que ya poseo y también para tener la capacidad de ayudar a otros. Dame lo que te pido, Mumia, para que pueda ser instrumento de ayuda a los más necesitados. Ahora tengo la llave de un trabajo nuevo, donde estoy a gusto sirviendo a los demás. Sello mi petición con las palabras Angelix Atrayaurum y les agradezco su ayuda al darme esta llave de un nuevo empleo. Ahora dejamos consumir la vela y el incienso. Recuerden que no hay problema si no nos aprendemos de memoria la oración, podemos imprimirla y en caso necesario bajar las manos para cambiar de página, siempre y cuando las regresemos a su lugar sobre el altar. Ahora durante siete días deberemos por la mañana repetir, tengo la llave de un trabajo nuevo, donde estoy a gusto sirviendo a los demás. Esto es todo. Ahora debemos traer con nosotros la llave, o si es para alguien más, regalársela sin decirle nada más que por favor la traiga hasta que encuentre el trabajo que necesita.